Vamos a mirar que fácil se puede germinar una semilla de manzano Con papel de baño higiénico Acá las semillas después de haber cortado la manzana en el centro de la manzana Miren ahí están las semillas Aquí les puedo mostrar todas las semillas que tenía esa manzana Vamos a hacer esto para que la manzana Vamos a hacer esto, le vamos a quitar la cascarita a la semilla Así con cuidado sin lastimarlo Miren esta ya está pelada y todas las demás no tienen cáscara Vamos a sembrarlas juntas Vamos a tapar Quedarán así Lo mojaremos Echaremos el agua en el vaso para que se moje todo el resto del papel Y como ustedes pueden ver ahí se miran las semillas Lo pondremos así encima del vaso Listo Lo vamos a tapar con una bolsa que es para sándwich Vamos a poner en la ventana de mi sala Aquí está Miguel Y lo vamos a poner aquí Y miraremos el resultado en dos semanas Vemos el resultado después de 22 días Como pueden ver solamente una semilla germinó Vamos a mirar cuál Miren aquí están las semillas que no les quité la cáscara Todas miren y aquí está otra que no tiene cáscara pero ya quiso germinar Ya llevas el resultado Ya lleva la raíz apenas y ya está en solo tres semanas Miren qué tamaño tiene Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hojitas Y ya está apenas está empezando la raíz Y las demás ninguna ha tratado de sacar raíz Todas están igualitas Quitando la cáscara es más fácil para que cualquier árbol crezca más rápido La semilla perdón Cualquier semilla ya sea de limón, de naranjo, de manzano, de mangarina De cualquier cítricos, de cualquier árbol Si usted pela, le quita la cáscara de aguacate De cualquier árbol Muy rápido va a nacer su arbolito Ya vamos a cambiar este arbolito de lugar